Todo tenemos prohibido y ahora pedimos pido Tengo una pila de cosas que no me dejan hacer Y si ustedes no lo creen ya mismo la pueden ver No te manches el vestido ni te arrugues el moñito Porque tocas ese pito no le grites a papito Todo tenemos prohibido y ahora pedimos pido 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 Que no arrastremos los pies, ni ese dedo en la nariz Ni no pises la lombriz, y no ensucies el tapiz Y no debes decir ufa, ni contestar a tu tía Ni bajarte del tranvía, cuantas cosas mamma mía Todo tenemos prohibido, y ahora pedimos pido 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 La, 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 la Todos tenemos prohibido, y ahora pedimos pido Todos tenemos prohibido, y ahora pedimos pido La, la, la La, 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 la